Te queremos contar que el grupo Red Informativa junto a la Cooperativa de Trabajo Canay se unió con el Espacio Cultural La Gaucho para lanzar este renovado canal de streaming que va a pasar a llamarse Gaucho Stream. Te queremos invitar a que conozcas de qué se trata nuestro proyecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Si vos me preguntás a mí, como una expresión de deseo, yo creo que nuestra generación tiene que dar un paso adelante a hablar de todo, de la política, de la economía, de la cultura, de la escena de lo que sucede hoy y empezar a tomar protagonismo, tener una voz propia, definir posiciones, generar debates que capaz no se dieron hasta ahora y también discutir lo que sucede hoy a las generaciones que están en los lugares de poder, dirigencia o son en medio, el mainstream todavía, bueno, discutirlas porque los que venimos por una cuestión etaria somos nosotros y hay muchas cosas por discutir en este país, yo creo. Y lo que sí, yo soy un convencido de que la multiplicidad de esas voces, de esas miradas, de esas experiencias, de esas formaciones, tienen que enriquecerlo el debate, no encerrarse y capaz romper un poco con esa dualidad de la política, esa polaridad de la discusión, en todo sentido. Esas discotomías que tenemos, que evidentemente hay una razón de ser del argentino que es discotómico, bueno, empezar a relativizar un poco eso y enriquecernos con la multiplicidad de visiones que tenemos.